en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Hola a todos, buenas tardes bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Ustedes y Nosotros saludos a la audiencia hoy me han dejado solo en este arranque de programa ya estará llegando el doctor Enríquez y estaremos también hablando con los columnistas en este nuevo formato, el programa de dos horas estaremos con muchas entrevistas muy interesantes de distintos temas de actualidad de este alocado país en el que vivimos hablaremos de temas de controvertidos fallos en materia judicial de distintas cuestiones que están pasando en la política argentina actualmente y también obviamente haremos una pequeña mención y acá hago un poquito de autobombo por el campeonato obtenido por River Plate y acá somos varios hinchas de River y algunos otros no uno de ellos es el doctor Pérez San Martino con quien estaremos conversando en este momento a ver, no sé si me escucha el doctor hola Oswaldo ¿me escuchás? sí, te escucho perfectamente ahí está, todo bien estamos abriendo el programa y estábamos digo, imagino que lo primero va a ser una felicitación a los hinchas de River por parte por parte suya que gran gran hombre de fútbol imagino que lo primero es eso que no pudimos el programa anterior no coincidimos sí bueno, yo ya lo había anticipado se lo anticipé a Jorge el programa pasado así que aprovecho ahora para felicitarlos no solo por el triunfo sino porque realmente lo merecen y creo que el nivel futbolístico de River está bastante por encima del resto de los equipos y ni hablar del del de mi del club de mis amores que pobrecito sigue en la lona todavía pese a algunos algunas ráfagas de buen fútbol que ha tenido como por ejemplo el primer tiempo contra River pero bueno ahí está ahí está bueno le agradecemos el saludo obviamente y vamos de lleno al tema de la cuestión que tenemos un programa largo y un poco esta cuestión de que a ver si nos puedes interiorizar un poco el tema de que la corte prepara un fallo para declarar inconstitucional la ley del consejo de la magistratura ¿no? sí eso es lo que ha trascendido periodísticamente yo no tengo otra información que esta hoy la nación lo pone el tema en tapa y bueno realmente si ellos tienen esa información es para darle esa esa preeminencia entre las noticias porque sin duda sería un un dato de alto impacto jurídico y político acá si me permitís sí sí vamos a explicar un poco qué es el rápidamente qué es el consejo de la magistratura y por qué su regulación ha tenido tantas idas y vueltas en todo el mundo es un tema que puede debatirse cuál es el sistema ideal para designar y remover a los jueces y cada país tiene el suyo el nuestro fue como tantas cosas en nuestra constitución adoptado de los Estados Unidos en la Argentina como en los Estados Unidos los jueces eran designados por el presidente con acuerdo del Senado es una designación una designación puramente política y eran y podían ser removidos por juicio político por ambas cámaras del Congreso cuando la Cámara diputada como acusadora y la del Senado como juzgadora con una mayoría calificada eso es igual que ocurre en los Estados Unidos ellos mantienen ese sistema nosotros en la reforma constitucional de 1994 lo cambiamos parcialmente ¿por qué? y porque en esa época había habido muchas denuncias no solo denuncias realmente eran hechos ciertos de jueces venales de jueces totalmente subordinados al poder político los jueces de la servilleta de Corage había habido muchos escándalos de ese tipo nosotros no suponíamos que solo estábamos en el inicio de un proceso de decadencia de degradación de la independencia del poder judicial entonces en la convención constituyente de 1994 por iniciativa de la oposición es decir entonces fundamentalmente de la unión cívica radical se incorporó en la constitución el consejo de la magistratura y el jurado de enjuiciamiento es un nuevo órgano constitucional que tiene por mis tiene varias funciones pero la más importante es la de seleccionar candidatos para jueces y la de ejercer la administración del poder judicial la de ejercer el poder disciplinario y la de iniciar el proceso de remoción de los jueces es que ahora está a cargo del consejo de la magistratura y si prospera a cargo de otro órgano que es el jurado del juiciamiento lo que pasa aquí como pasó en muchos aspectos de la reforma de 1994 es que había distintas visiones en pugna de hecho el menemismo no hubiera querido introducir esta reforma lo hizo como aceptó tantas otras cosas para lograr la ansiada reelección presidencial que era lo que él quería lo que Carlos Mene quería y aceptó pagar el precio de varias reformas entre estas el consejo de la magistratura pero bueno peleó digamos negoció en la convención constituyente de manera tal que por lo menos no quedara conformado exactamente como iba a ser la composición del consejo entonces esto que debería haber estado en la constitución no se incorpora ahí sino que quedó digamos deferido al congreso lo que dice la constitución es que debe haber digamos cómo es va a estar conformado este órgano por representantes del poder político de los jueces y de los abogados fundamentalmente también dice algún miembro del sector científico o académico sí pero la constitución menciona en el artículo 14 una paridad entre estos tres estamentos luego de la reforma del 1994 se sancionó una primera ley años después que fue la ley 24 937 estableció que el consejo va a tener 20 miembros el presidente de la corte se ubicaba como presidente del consejo y había cuatro jueces del poder judicial de la nación ocho legisladores cuatro senadores y cuatro diputados cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal un representante del poder ejecutivo nacional y dos representantes del ámbito académico y científico esta composición que fue muy negociada que tardó en salir podía discutirse pero era bastante equilibrada y así funcionó durante los primeros años en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner se modifica esta ley y se fue a través de la ley 26 en 80 y esto es en el marco de un año bastante fatídico para nuestras instituciones se habla ahora se habla ahora de algunos kirchneristas supuestamente moderados o albertistas hablan de un tiempo idílico que habría sido el de Néstor y que empezó a degradarse después con Cristina Kirchner esto es absolutamente falso porque todo empezó con la presidencia de Néstor Kirchner ese año 2006 también se regularon inconstitucionalmente los decretos de necesidad de urgencia por ejemplo y se estableció en la ley de administración financiera una modificación que permitía al jefe de gabinete reasignar a su gusto las partidas presupuestarias es decir el poder ejecutivo concentraba cada vez más poder y también se sanciona esta ley la 26.080 del consejo de la magistratura que disminuye el número de miembros del consejo de 20 a 13 con el propósito de que el componente político los representantes del poder político aumenten su proporción a expensa de los representantes de los abogados y de los jueces en aquella ocasión Osvaldo perdón la interrupción curiosamente el oficialismo o sea el gobierno kirchnerista fue el único que no había perdido poder si mal no recuerdo cuando se produce esta reducción de 20 a 13 que obviamente si fuese una actividad equitativa pero fue curioso me acuerdo no 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 fue ese el propósito claro si 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 el propósito fue el poder político que entonces controlaban ellos en ambas cámaras tuviera una mayor representación ahora de hecho tiene el poder político una representación que excede el 50% claro y los otros digamos alrededor del 20 y pico o sea indudablemente este este fue el fin la constitución no dice exactamente como debe estar conformado pero habla de esta idea de paridad entre los estados después de esto y bueno esto fue objeto de una demanda por parte del colegio de la ciudad de Buenos Aires en ese momento hablo del año 2006 la demanda siguió su curso en el medio en el 2012 si no recuerdo mal 2012 o 2013 creo que 2012 como parte de todo un paquete que vos recordarás en el segundo manda en el inicio del segundo periodo de Cristina Kirchner se llamó de democratización de la justicia se modificó una vez más la ley del consejo de la magistratura pero aquí ya de una forma manifiestamente inconstitucional acá lo que se trataba es de que los miembros del consejo de la magistratura fueran elegidos en elecciones populares de la misma forma que elegimos a los diputados por ejemplo que los partidos presentaran lista de candidatos bueno esto chocaba abiertamente contra el texto y el espíritu del artículo 114 que habla que intenta que el consejo que va a seleccionar a los candidatos a jueces tenga digamos no sea puramente político tenga una también una representación profesional para que se privilegie la idoneidad bueno ellos querían volver a transformarlo en algo puramente político a través como no podían digamos derogar el artículo 114 de la constitución porque hubiera requerido una convención constituyente lo hacían de hecho llevando a que esa composición fuera fijada por elecciones populares siendo que en ese momento acordate Cristina Kirchner había vencido cuando obtiene su segundo mandato con el 54% de los votos con una diferencia enorme respecto del segundo se inicia la etapa que ella denominó vamos por todo y entonces claro si esto hubiera ocurrido probablemente en ese momento el consejo hubiera sido ocupado por el kirchnerismo totalmente ¿qué pasó? era tan manifiesta tan grosera la inconstitucionalidad de esta ley que se presentaron muchas demandas y la corte actuó rápidamente y a través del persaltum que el kirchnerismo había hecho sancionar poco antes con el objetivo de usarlo para llegar a la corte rápidamente el tema de la ley de medios no sé si te acordás el famoso 7D es un tema más cercano a tu especialidad sí, sí señor pero bueno le salió el tiro por la culata porque la corte lo usó para esta cuestión y para declarar inconstitucional la mayor parte de esa ley es decir la corte determinó que no podían ser electos de esa forma y por lo tanto se mantuvo el sistema de las leyes anteriores pero seguía pendiente la cuestión de la constitucionalidad de la segunda ley la de 2006 la 26.080 es la que sigue vigente actualmente fíjate estamos hablando de que esta ley se sancionó en 2006 poco después yo no recuerdo la fecha pero poco después fue interpuesta la demanda por parte del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires recién en 2015 hay una sentencia de la cámara contencioso administrativa federal que declara inconstitucional esta ley y de ahí bueno esto se interpuso un recurso extraordinario y desde entonces el tema duerme el sueño de los justos en la corte ya pasaron seis años en que la corte debería haber considerado esta cuestión bueno parece parece que lo va a hacer ahora y parece según las informaciones periodísticas que confirmaría la sentencia de cámara declararía la inconstitucionalidad de la ley 2608 y con esto que implicaría concretamente en cuanto a la composición del consejo de la magistratura volveríamos entonces a la composición de 20 miembros entonces o estoy pifiado buena pregunta cuya respuesta no te puedo dar categóricamente no porque es muy buena pregunta es muy difícil pasaron tantos años que habrá que ver imaginemos que la corte declara la inconstitucionalidad de la segunda ley de la 2608 bueno como se ejecuta como se implementa no es tan fácil claro una posibilidad sería volver inmediatamente a la composición bueno habría que que seleccionar que llamar que llamar elecciones claro eso para 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 que se elijan los nuevos miembros cuando pasa de 13 a 20 exacto de cada estamento digo no también por estamento los jueces y los abogados tendría el presidente de la corte que asumir inmediatamente la presidencia del consejo en fin una posibilidad que creo que se barajaba también es que la corte declare la inconstitucionalidad pero al mismo tiempo le otorgue al congreso cierto plazo para readecuar la conformación del consejo y bueno para disponer todo lo necesario para que se conforme y formar una composición o sea que esto llevaría cierto tiempo en fin no sé qué es lo que va a pasar de todas formas bueno sería por lo menos auspicioso que la corte declarara esta inconstitucionalidad porque es bastante claro que se está alterando la paridad que exige la constitución y bueno esto tendría además una vez que la nueva composición estuviera en funciones bueno repercusiones muy evidentes ¿no? porque ahora el quiserismo tendría menos tendría todo esto conjetural ¿no? tendría menos peso tendría menos posibilidades de 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 designar jueces amigos y de editar la remoción también después de amigos que que no hayan que no hayan cumplido bien su función y en puntual en esa nota que citás del diario de la nación que de hecho bueno citamos la fuente de la periodista Paz Rodríguez Nil hay un apartado que me parece interesante que te hago te extraporo la consulta está en una un testimonio de Diego María que es representante de los abogados que en su momento está en el consejo que dice que la experiencia del consejo de 20 ya fracasó por qué dice esto quisiera yo lo leí también esta mañana realmente no sé habría que pedirle que aclare por qué por qué fracasó no lo sé parece una afirmación meramente dogmática si no si no aclaro digamos yo creo a ver yo le diría a este doctor María ningún número por sí mismo tiene un carácter mágico no importa tanto es como cuando se habla de la composición de la corte suprema por ejemplo 5, 7, 9, 15 no importa el número en sí mismo importa la composición en este caso lo que importa es que se dé esa paridad entre los tres estamentos si es con 13, con 20 o con 30 a mí realmente me importa poco sí, sí mientras se garantice el funcionamiento y que se cumplan con las funciones en definitiva y que se cumpla con ese equilibrio que requiere la constitución yo diría al señor María si quiso decir esto estoy de acuerdo con usted si no no sé le pediría que aclare lo que dijo porque acá a ver volvamos al inicio lo que se trata es de que las designaciones y remociones de los jueces no sean puramente políticas que tengan también un componente profesional es cierto que después también estos componentes muchas veces se politizan y hemos en el ámbito de la justicia una suerte de partido político de justicia legítima pero esto no debería ocurrir ya lo sé pero digamos ese fue el propósito inclusive cuando cuando se incorporó esto en la constitución había muchos sectores que criticaban esta innovación porque decían que nos apartamos del modelo norteamericano que en nuestra fuente íbamos a tomar experiencias exóticas para nosotros como las europeas donde es común que haya consejo de la magistratura ahora muchos de esos de esas personas después son los que se quejan porque se modifica la ley del consejo de la magistratura y se le otorga mayor proporción al poder político dentro de ese órgano y inclusive plantean con toda legitimidad y con toda razón acciones judiciales de inconstitucionalidad ahora yo les diría algunos de ellos son amigos les diría pero entonces si la acción de inconstitucionalidad tiende a que eh disminuya el componente político ¿por qué estaba mal incorporar el consejo cuando el sistema anterior era puramente político presidente y senadores todos políticos para designar diputados y senadores todos políticos para remover entonces yo diría seamos prudentes creo que la innovación en Estados Unidos sigue funcionando así en el ámbito federal bueno ellos tienen una tradición en que les ha ido bien a nosotros nos fue mal entonces conceptualmente no lo veo mal al consejo de la magistratura habrá que mejorar la composición del consejo y después bueno depende también de nosotros los ciudadanos por ejemplo de los abogados que tenemos posibilidad de elegir a nuestros representantes elegir a aquellos que realmente tiendan a que logremos una justicia más idónea y más independiente buenísimo bueno Osvaldo clarísimo muchas gracias por el contacto no sé si te di demasiada lata perdóname no no está perfecto está perfecto es que es un tema que es muy controvertido y bueno y ha tenido tanto tiempo que uno siempre es bueno el marco teórico y un poco la coyuntura porque pasa tanto tiempo que a veces estas cuestiones y fallos antiguos se pierden así que te agradezco el contacto y son perdóname son de esas cuestiones un poco abstractas para la persona cuando digo comunes no me refiero a de menor inteligencia sino que no están especializadas en esto pero que después influyen en nuestra vida cotidiana porque sin duda que las decisiones judiciales influyen mucho en la calidad institucional y también en la posible defensa de nuestros derechos bueno totalmente no te molesto más no no para nada te agradecemos Osvaldo te mandamos un gran abrazo y bueno le damos la bienvenida al doctor Luis Sebasco que habíamos hecho previo al contacto con el doctor Presa Martino un temita de un poco de autobombo por el triunfo de River que no hemos tenido posibilidad así que hola Luis ¿cómo estás? me lo felicito perdón me lo felicito a Luis también por esto bien ahí está muchas gracias muy bien Osvaldo muy contento sobre todo por cómo juega River claro eso da gusto da gusto así que ah de ahí me cerca sí sí la verdad que es un placer y bueno lo hablamos con esto con Osvaldo tipo futbolero también me parece que previo a todo el tema y ya que estamos Luis te aprovecho que estábamos justo hablando antes de la pausa un ratito de esta cuestión de la corte que prepara el fallo de declaración de inconstitucionalidad del consejo de la magistratura y todo esto y ya que estamos te aprovecho para conocer un poco tu opinión al respecto si lo que pasa el consejo de la magistratura en nuestra estructura institucional es un engendro que fue incorporado en la reforma constitucional del 94 y trajo enormes problemas era una institución útil en Europa donde los poderes judiciales dependían mucho en su no en su independencia directamente pero sí en lo que tenía que ver con su funcionamiento institucional y su presupuesto de los poderes ejecutivos allá en Europa los consejos de la magistratura integrados fundamentalmente por jueces sirvieron mucho para afirmar la independencia del poder judicial acá lo que ocurrió es que la constitución introdujo en la conducción tanto la designación de los jueces como la administración del poder judicial y la remoción introdujo los estamentos políticos y eso terminó politizando los colegios de abogados y la asociación de magistrados con lo cual realmente no no fue una institución feliz de la reforma del 94 ahora lo que sí creo es que la ley que derogó el gobierno de Cristina Kirchner y que se declaró la inconstitucionalidad en primera y segunda instancia perdón la ley originaria del consejo de la magistratura que después modificó Cristina Kirchner era mucho más equilibrada en su función que la actual es decir yo creo que así como está el texto constitucional es muy difícil tener un consejo de la magistratura que no tenga un fuerte ingrediente político porque prevé expresamente la presencia de diputados y senadores pero sí creo que se tiene que hacer una se tiene que volver a la ley originaria o en su defecto hacer una ley que mantenga claramente los equilibrios para que no tenga tanta injerencia la política partidaria y mucho menos es el oficialismo sí, sí clarísimo incluso bueno esto que decías la composición política también en algunos consejos de la magistratura del interior del país también están los consejeros populares por ejemplo como que esto también tiene cierta heterogeneidad con relación en cuanto a la conformación desde las distintas provincias también pero bueno vamos a hacer una pausa y cerramos con este tema y enseguida regresamos y continuamos hablando con el doctor Sebasco de otros temas no de fútbol pero sí otros temas tan o más relevantes como el mismo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira Gira No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba Ecomedios 1220 Bueno y después de la interesante charla sobre Consejo de la Magistratura y demás estamos con ya lo habíamos presentado con el doctor Luis Sebasco y Luis estamos hablando recién del enjuiciamiento que ocurrió en Entre Ríos de la Fiscalía de Junta Sí, es un tema que tiene similar gravedad a lo que ocurrió con el sobreseguimiento en la causa de Otesur y los sauces y que demuestra claramente el problema de la injerencia de la política en los sistemas judiciales ¿no? En Entre Ríos lo que ocurrió es que había una investigación por corrupción que involucra al ex gobernador Sergio Uribarri y allá en Entre Ríos Actual embajador de Israel ¿no? Actual embajador de Israel y allá en Entre Ríos quien está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción es la vice procuradora la doctora Cecilia Goyeneche quien llevó adelante esa investigación con mucha enjundia y con mucho éxito ¿qué pasó? cuando empezó la investigación el marido de la doctora Goyeneche tenía un fideicomiso con otras personas que no necesariamente vinculadas en un fideicomiso donde estaba también como uno de los aportantes una de las personas que resultó involucrada en la investigación contra Uribarri inmediatamente cuando comenzó esta investigación el marido de la doctora Goyeneche se renunció al fideicomiso vendió su parte y la doctora Goyeneche avanzó fuertemente en la investigación contra esta persona de hecho le pidió seis años de prisión no obstante lo cual la defensa de Uribarri y de otros la cuestionaron ante el tribunal de enjuiciamiento diciendo que ella debió haberse excusado lo cual es muy banal porque en realidad no tenía relación personal porque la participación del marido en el fideicomiso cesó inmediatamente y porque además está claro que ella avanzó fuertemente en la investigación es decir ni lo favoreció ni nada bueno ahí lo que pasa que en el tribunal de enjuiciamiento tiene amplia mayoría el oficialismo y ahora están sacando una resolución escandalosa porque no solamente la suspenden por seis meses sino que además para apartarla de la causa sino que además han hecho algo increíble la ley del tribunal de enjuiciamiento y la ley del ministerio público de Entre Ríos establecen claramente que el órgano de acusación en el tribunal de enjuiciamiento es el ministerio público fiscal eso está establecido en la ley y la constitución de Entre Ríos establece que los reemplazos de los fiscales siempre deben ser dentro del ministerio público pues que hizo el tribunal de enjuiciamiento con el voto de tres jueces de la corte resolvieron apartar al ministerio público como órgano de acusación y disponer un órgano de acusación ad hoc conformado con jueces de la corte perfecto con lo cual sacan a la fiscal que investiga y ponen el fiscal propio es realmente totalmente burdo y tiene que ver con la protección política de Urivar y esto no puede dejarse de lado no puede dejar de ser pensado desde la misma lógica de lo que ocurrió en las causas de Otesur y los sauces y creo que que es importante tratar de explicarlo de manera sencilla para que se comprenda la gravedad de lo que ocurrió en este proceso los griegos decían que cuando la política entra al templo la justicia huye por la ventana pero también decía Rousseau que para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley la ley nos rige la ley no puede ser soslayada porque sí porque en ese caso se genera una enorme incertidumbre en toda la sociedad pero fundamentalmente quienes deben apegarse a la ley sin ninguna duda son los jueces totalmente ¿qué pasó en Otesur y los sauces? para explicar esto hay que explicar lo siguiente primero hay diversos modos de estructurar los procesos penales civiles o comerciales o laborales cada provincia tiene sus códigos procesales y en el ámbito federal rige un sistema procesal muy específico que establece que la investigación preliminar es la etapa de sumario a la cual le sigue una etapa de juicio el objeto del sumario está expresamente establecido en el código y gira fundamentalmente sobre los siguientes aspectos determinar si el hecho existió establecer si ese hecho está previsto como delito en la ley penal establecer quiénes son sus autores cómplices o encubridores y finalmente si esos autores cómplices o encubridores pueden ser reprochados penalmente ya sea porque no sean inimputables o porque no estén amparados en una causa de justificación como una legítima defensa o un estado de necesidad entonces cuando se dan estas cuatro situaciones existió el hecho es delito se determinó el autor y este autor es responsable el caso pasa a juicio si falta alguno de estos cuatro elementos ahí es donde aparece la opción del sobreseimiento que es igual que una absolución la diferencia entre el sobreseimiento y la absolución es que la absolución proviene después del juicio con una sentencia en cambio el sobreseimiento es una solución que libera del proceso a la persona sin que afecte su buen nombre y honor antes de que haya una sentencia ya sea repito porque se demostró que no existió el hecho que no es delito que no es el autor o que no le es reprochable penalmente en el caso de Otesur y los sauces se llevó a cabo una muy profunda investigación en la que intervinieron varios jueces e instancias procesales se ejercieron todas las defensas y se llegó finalmente a la conclusión ratificada por la cámara de apelaciones y por la cámara de casación que estaban dados los elementos para remitir el caso a juicio el tribunal oral cuando recibe un caso lo primero que tiene que hacer de acuerdo con el artículo 354 del código procesal es verificar el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción es decir verificar entre otras cosas si se han dado estas cuatro hipótesis que existió el hecho que es delito que es el autor y que es reprochable una vez que verifica eso notifica a las partes la erradicación del tribunal y si verifica que no se ha dado cumplimiento lo devuelve si se lo queda notifica a las partes y las partes tienen a partir de ahí 10 días para ofrecer prueba y oponer excepciones en este caso el tribunal no dijo nada sobre la instrucción abrió la instancia las partes ofrecieron prueba se ordenaron pruebas preliminares como unos peritajes e intempestivamente después que todo esto estaba en este en este camino y antes que los peritajes estuvieran terminados la defensa hace un planteo de nulidad diciendo que en realidad no hay que avanzar al juicio porque los hechos no serían delito según la ley no serían típicos es absolutamente impertinente ese planteo en esa instancia porque en materia procesal hay una institución que se llama preclusión que es que cuando se agotó una instancia procesal no se puede volver atrás en el código procesal penal de la nación es secuencial en el sentido que se van pasando etapas que van precluyendo este planteo en esta etapa del proceso nunca se acepta ni es aceptable porque la oportunidad ya precluyó y ellos ya habían hecho este planteo en la etapa de instrucción y había sido rechazado en todas las instancias posibles claro ningún sentido tiene que hacerlo posterior en definitiva no tiene sentido no obstante eso el tribunal le dio curso a este procedimiento arbitrario y después de darle procedimiento de escuchar a las partes con oposición del fiscal el tribunal resolvió sobre ser y acá más allá de la irregularidad del procedimiento hay irregularidades muy profundas en el marco de la investigación de la resolución ¿por qué? jurídicamente lo que analiza el tribunal es si a ver aclaremos en los casos de Otesur y Los Sauces lo que se investiga es lavado de dinero el lavado de dinero consiste en darle apariencia legal a dinero proveniente de un delito inicialmente la ley que previó el lavado de dinero contemplaba que el dinero que se está lavando debía provenir de un delito y que la persona imputada por lavado no debía haber participado en el delito anterior esa ley se modificó en 2011 ya no se habló más de delito sino de ilícito y se quitó el requisito de que hubiera participado en el delito anterior lo que dice el tribunal oral es bueno en realidad estamos ante un delito continuado que se comenzó a cometer allá por 2015 y terminó en 2005 y terminó en 2014 y en ese caso en el delito continuado citando un fallo muiña de la Corte Suprema dice que hay que aplicar la ley que fuera más benigna entonces ellos llegan a la conclusión y dicen por el ilícito anterior no hay condena la ley más benigna es esa porque además no se le puede reprochar a Cristina Kirchner y a todos ellos haber lavado dinero si ellos participaron del delito anterior eventualmente entonces por las dos formas por las dos circunstancias que no hay condena y que si lo hubiera ellos hubieran sido partícipes del delito ellos dicen no se le puede reprochar además sacan dicen que la asociación ilícita sería violar la cosa juzgada porque se está juzgando en otra causa y con el delito de dádivas que también formaba parte de la de la acusación dicen bueno si no hay lavado de dinero tampoco hay dádivas un brulum sin mayor fundamento ¿cuáles son los graves errores de esta resolución? la primera en lo que hace al delito continuado el tribunal cita el fallo Muiña y cita el fallo Batalla que son incompatibles ¿por qué? porque Muiña fue un caso donde en un delito continuado de lesa humanidad y es delito continuado porque la desaparición de personas se considera que permanece mientras no aparezca y como nunca apareció es continuado en un delito continuado de lesa humanidad a Muiña se le aplicó una ley más benigna que era la famosa ley del 2x1 que se computaba a doble el tiempo de prisión preventiva hasta que hubiera condena ese fallo fue un escándalo hubo una la ley el congreso hizo una ley interpretativa diciendo no es aplicable a los delitos de lesa humanidad y en batalla la corte modificó la doctrina estableciendo que en los delitos continuados se aplica la ley vigente al momento de la sentencia aunque sea más grave ¿por qué? porque el delito nunca se dejó de cometer con lo cual quien comete un delito lo siguió cometiendo después que la ley fue más grave entonces no es que si uno está cometiendo un delito cuando lo agravan tiene un bill de impunidad para seguir cometiendo luego a partir de que pasa a ser delito o que es más grave en realidad esta conclusión es absurda en este contexto de última podrían haber dicho bueno es delito desde 2011 en adelante que para el caso es lo mismo pero bueno no dijeron eso pero por otro lado ellos se ponen a analizar si el delito precedente es típico o atípico o si era necesaria la condena si ellos entienden que era necesaria la condena para poder hablar del ilícito precedente nunca podían sobreseer ¿por qué? porque el ilícito precedente está siendo juzgado en otro tribunal entonces lo primero que tienen que esperar es que el otro tribunal se expida entonces como mucho en ese caso podrían haber planteado la suspensión del proceso hasta que se expida el otro tribunal lo mismo pasa con el delito de asociación ilícita no pueden sobreseer por asociación ilícita porque si es un hecho único la asociación ilícita y ellos sobreseen están haciendo cosas juzgadas y con lo cual lo están beneficiando si totalmente pese a que están diciendo que se está juzgando allá pero por otra parte también la conclusión para saber qué abarcaba esa asociación ilícita era esperar que se dicte sentencia en el otro tribunal es decir que tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista del ejercicio de la acción no era pertinente el sobreseimiento como mucho si uno tomara como válido algún aspecto del razonamiento jurídico lo único que el tribunal oral 5 hubiera podido hacer era decir señores suspendo este proceso hasta que se dicte sentencia en obra pública y en oil combustibles para saber el alcance de los delitos precedentes y quienes están involucrados y a partir de ahí continuamos con el curso de este proceso según corresponda este es un poco es el planteo ahora bien sumando a la irregularidad procesal de inventar un procedimiento no previsto pasando por encima de todas las instancias judiciales que intervinieron sumando a esto el absurdo jurídico de la decisión hay que agregar otro aspecto y que no es menos llamativo ¿por qué se apuraron? porque uno de los tres jueces uno de los dos que conformó la mayoría el doctor Grumberg cesaba como integrante del tribunal 48 horas hábiles después es decir acá es muy clara la intencionalidad y una intencionalidad que se manifestó después supongamos que los jueces hubieran creído en esto claramente debieron haberlo planteado cuando recibieron el caso al verificar el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción en ese momento no lo plantearon lo dejaron pasar y cuando lo dejaron pasar y cuando lo dejaron pasar de pronto aparece el planteo de las defensas lo toman y resuelven en un trámite exprés claramente es una irregularidad total mamarracho básicamente para ser jurídicamente indefendible digamos totalmente totalmente bueno Luis muchas gracias y previo a la pausa de vuelta vamos a hablar de un tema que está ligado un poco a la cuestión periodística que es no sé si sabías Luis esto lo vamos a comentar si ves entre los dos que hace unos días la asociación interamericana de prensa publicó el índice Chapultepec que es este índice es un índice que es el segundo año que lo publican que lo que permite un poco es ordenar a los países América Latina lógicamente en términos de libertad de expresión y prensa en el informe así te tiro unos datos no más Chile y Uruguay son los únicos países con plena libertad de expresión ahora después vamos a analizar un poco las variables que manejan pero para analizar nuestro caso Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que no gozan de libertad de expresión con la particularidad que Venezuela cayó más bajo que Cuba así que a veces cuando se habla de esta venezolización de Argentina tengamos cuidado porque la libertad de expresión es algo muy valioso y en Venezuela ya está más bajo que Cuba según los índices que maneja este índice valga la redundancia Chapultepec y Argentina perdón el discípulo supera al maestro exactamente exactamente y Argentina lo curioso en nuestro caso es que bueno después hacen una serie de calificaciones Argentina la definieron como parcial restricción que está con Colombia Ecuador Bolivia México Guatemala y El Salvador estas cinco calificaciones parcial restricciones como la del medio que pasamos de una libertad de expresión plena a una sin libertad de expresión y en el medio está la baja y alta pero bueno Argentina está en el punto medio lo curioso es que Argentina de un año a otro cayó 12 puestos perdón es decir estaba en el puesto número 12 estamos hablando en el año 2018 y cuando se hizo este informe pasó al puesto número 14 o sea bastante una caída considerable y tiene parcial restricción en las siguientes categorías que es un poco lo que engloba después esta calificación general la primera es la violencia impunidad contra los periodistas hay algunos casos muy recientes como el caso de una periodista en San Rafael Mendoza que fue agredida en los tribunales la periodista María Espósito o el caso del periodista platense Martín Soler que fue agredido por la mujer del Pata Medina después en el otro categoría en la que cayó Argentina es en el ejercicio del periodismo con la agresión que hubo hace unos pocos días contra el diario Clarín que bueno fue repudiado por todos en un claro mensaje de intimidación y de intolerancia contra la prensa después en lo que es la ciudadanía informada y por último también en la libertad de expresión es decir que de las cinco categorías que evalúa este índice Argentina cayó pasó a parcial restricción en cuatro y en esto libertad de expresión bueno hace poquito estuvo la condena contra un periodista Diego Massi que salió en algunos medios por parte de la justicia de San Luis en el caso de la difusión de un video de la ex ministra de Educación en definitiva lo curioso de todo esto es que todos estos hechos que te contaba que hablábamos de intimidación a periodistas de agresión contra el grupo Carlin que hace tiempo viene con esta cuestión el gobierno que a veces hablan de bueno que son los odiadores unos y otros pero en definitiva cuando no falta la ocasión que en cualquier manifestación siempre hay algún scratch o alguna agresión contra un periodista de este grupo de este grupo de medios de comunicación lo curioso es que todos estos hechos pasaron en diez días no más entonces cuando la sociedad interamericana de prensa evalúa esto porque hubo críticas también de distintos sectores del gobierno respecto de cuáles eran los parámetros en definitiva en diez días pasaron todos estos hechos de intimidación a periodistas de agresión contra medios de comunicación de atentar contra la libertad de expresión en definitiva y lo curioso es esto que el gobierno habla de cuáles fueron los índices cuáles fueron cómo se hizo esta evaluación y la verdad que la realidad o sea hay hechos constantemente que dan cuenta de que el periodismo está pasando por un momento mucho más crítico de lo que de lo que estaba años atrás y en definitiva me parece que no deja de ser un llamado a atención esto no sé qué pensás vos Luis al respecto sobre el ejercicio del periodismo en este país en donde casi que es fundamental y más en este contexto en el que estamos viendo post electoral y todavía atravesando estas cuestiones de la pandemia si el periodismo bueno yo creo que hay que hacer varias disecciones del problema periodistas hay de todo tipo y color hay periodistas que mienten hay periodistas sobornados o sobornables hay periodistas serios y hay de todo un poco lo que yo creo que la libertad de expresión debe ser absoluta en cuanto a libertad y que después cada uno se haga cargo de lo que dice si ha mentido intencionalmente es decir la doctrina de la real malicia si ha mentido intencionalmente o si realmente no ha chequeado mínimamente las fuentes cuando afecta el honor de una persona ahora también hay que analizar que no todos los países tienen la misma estructura institucional un país federal como el nuestro no se puede globalizar porque pasan cosas es decir hay provincias donde la libertad de prensa la libertad de expresión está muy fuertemente cercenada y limitada podemos hablar de Formosa podemos hablar de Santiago del Estero podemos hablar de Santa Cruz de San Luis mismo en aquellas provincias donde hay caudillos históricos muy fuertes y que esos caudillos generan necesariamente un poder político y económico en esa provincia con fuerte dependencia del empleo público etcétera la libertad de expresión es muy cercenada y quien se anima a cuestionar al poder no lo pasa nada bien en el ámbito nacional y federal nosotros tenemos canales de televisión de todo tipo y color y eso en este momento no tiene restricciones inclusive ha habido fallos de la corte que han obligado a que la pauta publicitaria fuera equitativa y este y más allá de algún juego en ese sentido podemos decir que a mí me da la impresión de que la libertad de prensa existe en el ámbito nacional y federal ahora también hay que tener mucho cuidado con los discursos el discurso periodístico echándole la culpa de las derrotas electorales a entre comillas los medios hegemónicos y planteando que quien gana la elección es una persona que está en contra de los intereses del pueblo en contra de la patria etcétera eso es un tema muy complejo porque eso genera reacciones no todo el mundo recibe con suficiente mesura y espíritu crítico el mensaje periodístico y tampoco recibe con mesura y espíritu crítico el mensaje de los políticos es decir hay políticos que generan liderazgos y generan fanatismos entonces el fanático tiene una visión muy sesgada de la realidad y una cosmovisión muy sesgada y eso hace o motiva que puedan atacar a esos medios periodísticos creo que los medios periodísticos son hoy por hoy una institución tan importante como el congreso nacional el poder judicial o el poder ejecutivo cada uno en su rol pero son órganos de control de la gestión pública y deben ser protegidos y respetados específicamente por los funcionarios públicos por eso digo si el medio periodístico miente o da una noticia falsa es necesario aclararlo e inclusive eventualmente que pague una demanda judicial asuma su responsabilidad pero nunca a través de una censura previa o un amedrentamiento para que no hable son dos cosas distintas y acá comparto un poco lo que decís en cuanto primero obviamente el periodismo tiene que hacer autocrítica esto yo lo vengo sosteniendo hace tiempo desde el rol que me toca digo pero me parece que hay muchos periodistas que ya sabemos que operan o que en definitiva exacerban estos discursos como bien decís vos Luis y también me permito esta cuestión que decías recién y me lo vinculaba con un informe que presentó Fopea respecto de ciertos informativos en esta cuestión de analizar por un lado lo que es primero por la amplitud geográfica que tiene este país lo que es el periodismo a nivel nacional que como bien decís es diferente totalmente a lo que es el periodismo en las distintas provincias por decir en las provincias como bien decías que funcionan bajo un caudillaje por así decirlo pero es interesante y hay un informe que los invito a los oyentes a revisar que está en la página de Fopea que es desiertosinformativos.fopea.org en la que entre otras cosas se establece como lugares de bosque y desierto bosque en aquellos lugares donde el periodismo tiene una mayor facilidad para llevarse a cabo ya sea porque no recibe tantas presiones del poder político porque tiene las condiciones tecnológicas por así decirlo como para ya sea una buena conectividad a internet o soportes o la infraestructura como para poder realizar la tarea periodística de la mejor manera pero hablabas del caso de Formosa vamos a justo entré en Formosa porque es un caso particular que es muy interesante el mapa en el mapa de la provincia tenés un 80% en lo que ellos llaman desierto informativo es decir no hay ni un poco de posibilidad y en la parte de la capital que uno diría bueno capaz en la capital de Formosa un poquito más tendríamos que tener para nada es lo que ellos llaman semibosque informativo esto significa que en esa comunidad hay condiciones para el ejercicio del periodismo sí pero que enfrenta limitaciones y riesgos que pueden ser graves en definitiva me parece que es interesante también cuando se habla de la comunicación no del periodismo en Argentina no sólo verlo bajo esta óptica si se quiere más simplista de los grandes medios de comunicación sino también de lo que es el ejercicio del periodismo de los programas más chicos de los medios de comunicación en las distintas provincias porque muchas veces por ahí nos quedamos con esto de las grandes urbes y por ahí en los distintos lugares más rurales si se quiere tenemos un vacío y no hay garantía para el desarrollo de esto ahora el problema más complejo que enfrentan quienes quieren cercenar la libertad de expresión son las redes sociales totalmente es decir las redes sociales están ocupando en muchos aspectos el lugar del periodismo sí con sus pros y contras esto pero es verdad quizá otras cosas que 30 años atrás digamos no salían a la luz hoy pasa y hemos visto mucho en el caso en el año de la pandemia hay cosas que yo esto lo hemos analizado con algunos periodistas que si no existiesen las redes sociales capaz no nos habríamos enterado del caso de Solange de la chica que no pudo y un montón de otros casos que si no fuese por algún periodista amateur digamos si quiero alguien que sacó la foto estaríamos sí las redes sociales alimentan mucho la información por supuesto tienen límites no tienen la responsabilidad editorial no tienen la responsabilidad personal del periodista profesional que siempre está poniendo la cara muchas veces son anónimas las noticias que se dan muchas veces son falsas pero en general en el promedio las redes sociales movilizan mucho la opinión pública y yo creo que tiene mucho que ver el tema de que la gente se acostumbre a las redes sociales con la defensa de la libertad de expresión la gente defiende su libertad de expresión y fíjate que en Cuba por ejemplo cuando se hicieron las marchas que cortaron internet eso no le cae bien a los jóvenes de los otros países a los jóvenes argentinos en otra época la defensa de Cuba era mucho más intensa sobre todo en las juventudes idealistas ¿no es cierto? porque no tenían en claro hasta donde el régimen era capaz de cercenar su libertad pero hoy en una juventud acostumbrada al uso de las redes sociales como parte esencial de su vida imaginarse que se lo corten por emitir una opinión es muy grave totalmente entonces yo no sé hasta donde el tema de atacar la libertad de prensa puede ser útil para ellos totalmente totalmente y bueno vamos ahora a una pausa vamos primero a las noticias y luego una pausa y enseguida regresamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 3640 en la provincia 0429 en Córdoba 1961 en Santa Fe 9648 en Entre Ríos 6363 auspiciado por Bombonería Bombonela la Casa del Chocolate Corrientes 1479 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista Alberti 6701 Cristales Antresalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Un minuto transcurrió desde las 18 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires con el cielo despejado tenemos en estos momentos 22 grados de temperatura y las condiciones climáticas se van a sostener durante toda esta noche y también en el día de mañana Continúa el encuentro de la Unión Industrial Argentina en el predio de Parque Norte antes dialogábamos con Daniel Funes de Rioja su titular ahora lo hacemos con Adel Mugavi el presidente de la Bolsa de Comercio estuvo allí también en el encuentro escuchando algunos funcionarios nacionales y a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Adel Mugavi consideró que es muy necesaria Bueno ojalá que estemos en el medio del acuerdo con el fondo porque es fundamental para el progreso futuro inmediato estas reuniones son siempre buenas y ojalá el capital y el trabajo estén unidos en esta reconversión probable del país pero sin acuerdo con el fondo no hay país esa es mi opinión personal sin acuerdo con el fondo no hay país sostuvo Adel Mugavi en este encuentro de la Unión Industrial en Parque Norte en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com convivir es cuidarnos legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asociese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Bueno, continuamos con el programa entre ustedes que ibas a casi te ibas a interrumpir cambió la conducción acá del programa lo estamos con el doctor Sebasco ya al hincha independiente y a usted ahora es todo de River el programa así que no, no bienvenido Jorge ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Está un poquito complicado el tráfico, ¿no? No, no, no yo ya había anunciado fue con porque también está mirando el señor operador haciéndome cara de que el programa era a las 5 y no a las 6 como era habitualmente ahora tenemos una hora más pero me parece que no le han dicho a la gente que está en en la mesa operativa y en la producción nadie les dijo que yo iba a llegar unos minutos más tarde Bueno, después vemos si uno quiere elige el operador de los dos así que no lo vamos a poner en el orete Bueno hasta que nada buenas tardes a todos hoy empezamos con este horario de 5 a 7 porque realmente nos parece que la realidad nacional imponía un desarrollo mucho más extenso en el programa sé que el doctor Luis Sebasco habló con enjundia profesional que lo caracteriza sobre el tema vinculado con un hecho muy grave que se suscita en la provincia de Entre Ríos con la fiscal adjunta de la provincia la fiscal de estado adjunta y uno estas cuestiones las ve con preocupación porque volvemos a insistir en lo mismo parece que esta gente no escuchó el mensaje de las urnas del pasado 14 de noviembre y persisten como decimos siempre en eso no sé que se equivoca sino aquel que persiste en el error ya en este caso se podría podríamos sembrar un sustantivo están incurriendo en permanente estulticia que es cuando uno está repitiendo mendacidades y diciendo tonterías en forma permanente hoy tenemos otro eslabón más en la cadena el del caso de la fiscal adjunta de Entre Ríos hemos tenido en estos días también que Luis lo debe haber explicado porque justamente él es quien me patrocinó a mí y a un grupo de diputados de Juntos por el Cambio en la denuncia que hemos hecho ante el Tribunal de ante el Consejo de la Magistratura pidiendo la formación del jury de enjuiciamiento para provocar la remoción de dos magistrados que son absolutamente indignos de ocupar ese cargo en un fallo realmente escandalosamente obsceno las causales por las cuales pedimos es conforme al artículo 53 el juicio político se refieren básicamente al mal desempeño en ejercicio de sus funciones el haber actuado con manifiesta parcialidad en forma intencional y sobre todo también porque implica un desconocimiento inexcusable del derecho evidentemente lo que ha ocurrido allí es muy grave muy serio como para que se pueda pasar por alto y no iniciar este juicio político ya creo que lo ha explicado suficientemente bien Luis simplemente quisiera agregar porque hay muchos abogados que muchas veces preguntan si no nos estamos generando una intromisión injustificada una intromisión abiertamente ilegal en el contenido de la sentencia y realmente no estamos metiéndonos o introduciéndonos en el contenido de la sentencia sino en la violación de normas como lo he explicado muy bien en el artículo 361 del código progresal lo explicó muy bien Luis Sebasco que de ninguna manera generaban la posibilidad que se dictara el sobreseguimiento si estaban aquellas causas oil combustibles y vialidad vigentes hubieran esperado el resultado de las mismas para después entonces sí pero de ninguna manera se podía provocar el sobreseguimiento de la banda como si lo llamo yo esta asociación ilícita encabezada otra hora por Néstor Carlos Kirchner y después de su fallecimiento continuada por Cristina Elizabeth Fernández sus hijos Máximo y Florencia secuaces cómplices Lázaro Báez Cristóbal López la sobrina propia de Cristina Romina Mercado y de ninguna manera ese proceso porque ya había más de 450 cajas con suficiente documentación probatoria de la comisión de el delito de lavado de dinero que era el modus operandi como se producía el retorno de la obra pública de los sobreprecios de la obra pública que eran dadivas en forma de dadivas o de cohechos que se lavaban a través de hoteles que pertenecían al grupo Otesur Los Sauces y que según decían estaban ocupados permanentemente con convenciones con gente alojada y esto se demostró que no era así evidentemente Cristina comete errores el que cometió en esta oportunidad es que el no querer someterse a un a un tribunal oral es escamotear la posibilidad que en un debate público se pueda determinar su culpabilidad la gente de bien acá los que estamos en este estudio lo somos seguramente hubiéramos querido ir al tribunal oral para demostrar nuestra inocencia y que nuestro nombre no quedara en lo dado pero ella con esta actitud reconoce la culpabilidad como reconoció también la derrota del pasado 14 de noviembre cuando le manda la carta a esa como le gusta a ella comunicarse por Twitter o por cartas jamás dando la cara y sobre todo cuando tiene que dar la cara en circunstancias que no le son propicias lo hizo en tragedias como la inundación de las inundaciones de La Plata como la masacre de 11 la masacre ferroviaria como pasó también en Cromañón en esa carta justamente última reconoce la derrota y le hace cargo a Alberto Fernández porque dice usted tiene la lapicera usted es el que tiene que resolver esta cuestión si la lapicera la puede tener Fernández pero el cartucho con tinta o el capuchón no tiene ella y como otro eslabón de esta cadena y no me quiero extender un poco más porque tenemos a dos señoras en todo el sentido de la palabra la doctora Marta Alioti y la doctora Ana María Martínez una cada otra en el estudio para hablarnos de dos temas que seguramente a los oyentes les van a interesar muchísimo que son por un lado la ley de alquileres que está siendo un tema bastante hablado en todos los medios de comunicación con los inconvenientes que ha producido esta maldad la norma y por el otro lado la doctora Martínez la doctora Martínez que está en Zoom y que nos va a hablar del tema de la ley de envases pero para terminar hoy se decretó el procesamiento de Mauricio Macri era una cosa absolutamente anunciada debemos agradecer que esto no tuvo no fue realizado antes de las elecciones porque ya si no hubiera sido algo manifestamente escandaloso pero es bueno señalar algo que en las últimas horas hemos formulado una denuncia juntamente con mi letrado mi fatigado letrado patrocinante Luis Sebasco en el Juzgado Federal de Dolores donde hemos denunciado irregularidades y hostigamiento porque la señora Valeria Carreras abogada de uno de los familiares de las víctimas de Lara San Juan que por supuesto siempre hacemos llegar nuestro respeto a los familiares de esos 44 héroes se dedica a hacer ciberpatrullaje en cuentas particulares y genera actos que no dudamos en calificar por eso nos hemos denunciado de hostigamiento de amenazas de escrache directamente porque en esos Twitter ella señala el hotel donde está Mauricio Macri cuando se va ahora cuando se fue fuera del país cuando incluso detalla el vuelo en el que fue y volvió Mauricio Macri el asiento 4A estarás en primera clase el servicio meteorológico le anuncia todo lo que va a suceder le anuncia también estar rastreando el vuelo sabe a la hora cuando está pasando por Dakar y le pone incluso el hotel donde está con la habitación o sea una cosa realmente que es de espionaje de espionaje de ciberpatrullaje que esto la verdad que es deleznable en una colega nuestra que lo haga por eso le hemos denunciado por importantes y serias irregularidades procesales pero ya vamos a ambos temas yo le pediría a la doctora también Martínez que en este tema como hemos trabajado juntos el proyecto hoy que la tenemos a la presidente de CUSIGBA Marta Aliotto que es una gran amiga de toda la vida con la cual hemos trabajado juntos en política y hoy es la primer mujer que preside el colegio profesional inmobiliario que bueno todos saben que tengo un especial cariño con este colegio creado por la ley 2340 en el año 2007 llevaban 14 años y la verdad que lo que nos propusimos en mi caso como autor de la norma pero respaldado por la cámara inmobiliaria respaldado por unos corredores inmobiliarios que trabajaron denodadamente como la propia Marta como Armando Pepe Héctor Dorico Hugo Menela Néstor Wallenten Carlos Sotelo y tantos otros que fueron los que realmente empujaron que la posibilidad que esta ley se sancionara esta ley realmente ha cumplido su cometido a mi juicio en cuanto a la está en la defensa de intereses corporativos sino que pese a que evidentemente está vinculada y ejerce el control de la matrícula y el poder disciplinario sobre todo los corredores inmobiliarios que ejercen su actividad en la ciudad de Buenos Aires pero ha significado repito para la jerarquización profesional para tener una capacitación permanente con un plan de estudios que sería buenísimo que se difundiera más todavía Marta antes de presentarte lo digo porque realmente cuando uno ve las materias que tienen no solamente las materias que abordan elementos de los contratos que estudiamos nosotros en derecho como puede ser bueno compra-venta a la ocasión pero también el contrato de mandato como también puede ser la constitución de derechos reales como pueden ser también otras normas que están vinculadas con el quehacer jurídico pero también abarca materias como historia del arte abarca materias como temas de arquitectura o sea que realmente es completa Marta buenas tardes buenas tardes doctora Ana María Martínez desde el otro desde el ETER ¿cómo anda? buenas tardes para todos muchas gracias por la invitación la primera pregunta que le voy a hacer a ambas pero le doy la palabra a Marta es esta ley sabemos que es ampliamente repudiada porque no favoreció ni a los propietarios ni a los inquilinos ni a los corredores inmobiliarios ni a los desarrolladores inmobiliarios perjudicó a la construcción y sin embargo todavía están dudando en modificarla porque la modificación bueno todos saben que hemos trabajado en el proyecto con Ana justamente con Ana María y con el diputado Luciano Laspina en un proyecto que volvemos a la esencia del contrato paritario que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes y volvemos también a señalar la posibilidad de generar un régimen de promoción de construcción de viviendas con destino a casa habitación Marta antes que nada aprovecho la oportunidad para felicitarte lo hice ya varias veces pero ahora públicamente te agradezco mucho Jorge y la verdad gracias por estar siempre por acompañar a esta profesión a los corredores inmobiliarios que muchas veces somos castigados injustamente nunca entendemos el porqué el final de la historia donde a qué apuntan ¿no es cierto? pero vamos un poquito al tema de la ley de alquileres esto es este un fracaso anunciado desde el primer desde que se empezó a trazar la primera línea sobre la narración y el redato de esta ley esta ley realmente todos lo sabíamos los conocedores en la materia que esto no iba a funcionar era imposible que funcione era totalmente equitativo como dijeron muchos se dijo en muchos medios que perjudicaba tanto a propietarios e inquilinos como inmobiliarios todos totalmente convencidos de que esto no funcionaba pero la política en ese momento un sector de la política entendió que sí no sabemos verdaderamente hay veces que vos decís ¿qué era lo que pasaba? estamos frente a un escenario electoral entonces seducía a lo mejor que para los inquilinos plasmar en los medios decir bueno para los inquilinos es conveniente esta ley y a lo mejor le sumaba votos no la necedad de algunos más allá de que lo fuimos a ver personalmente en mi caso acompañada en ese momento por Armando Pepe por gente de la Cámara Inmobiliaria planteándole a algunos diputados nacionales esto no va a funcionar bueno de eso oyeron de eso oyeron mirá te aseguro fuimos a la Cámara de Diputados fuimos al Senado recorrimos fuimos a vivienda a donde se te ocurra y la verdad que lamentablemente no fuimos escuchados hoy estamos con la realidad es más en algún momento el presidente del IBC el anterior no ahora Gabriel sino Maquieira nos planteó a la ley para analizarla tenemos que verla transcurrir un año un año y medio bueno ya estamos en el año y medio recontra mala fue recontra fracaso bueno y hoy estamos en este escenario tenemos el bloque de cambiemos por así denominarlo que plantea María Eugenia Vidal en toda la campaña planteó muy abiertamente hay que derogar esta ley de alquileres tenemos que ponernos a analizar con todos los sectores cuál es lo mejor que le puede pasar al mercado locativo sin duda que como nosotros pensamos Jorge que en esto siempre te acompañamos y sabemos que esta es la realidad entre dos privados que hace el Estado si tenemos dos privados que se ponen de acuerdo en determinada cuestión y pactan un contrato y fijan un contrato y un corredor inmobiliario celebra este contrato y es testigo fiel de esto imagínate que esto funciona plenamente si yo te quiero aumentar a vos el alquiler cada 6 meses y pacto ahora el porcentaje que te voy a y a vos te cierra eso ¿por qué no hacerlo? no entiendo por qué el Estado te tiene que fijar plazo monto cantidad no, no corresponde no, intromisión absoluta en un contrato que repito es paritario pero y bueno reconozcamos que acá también cuando llegó al recinto porque no quiero hacer nombres pero el propio presidente de la República en ese momento Mauricio Macri cuando se enteró de esto no estaba anoticiado y vio muy bien que un grupo importante más de 30 diputados nos abstuviéramos o votáramos en contra y muchos se sorprendieron pero es una ley que está propiciando fue como dijiste vos en un periodo electoral esto a veces ¿sabés que ocurre Marta? que muchas veces la coyuntura no nos permite ver lo que yo machaco permanentemente fijar políticas de Estado que se prolongan en el tiempo y acá le voy a dar el ingreso a Ana María para hacerle recordar algo que tu memoria como tenés unos cuantos años menos que yo Anita ¿cómo te va? ¿qué tal? eso es relativo pero bueno bueno va a ser más eficaz que la mía y te quiero decir vos te acordás que siempre este tema estuvo latente incluso cuando se hacían reuniones en la subsecretaría de justicia donde se proponían algunas cuestiones como por ejemplo para el certificado de inhibiciones para el certificado que se solicitaba a los garantes a los fiadores se eliminara una tasa que tenía que pagar y vino gente en el registro de propiedad inmueble y vino gente en el registro de propiedad inmueble un escribano que era excelente y que estaba a cargo de esa área y dijo esto es un disparate porque van a terminar desfinanciando al registro de propiedad tu opinión sobre todo eso que ocurrió me gustaría preguntarte mi opinión coincide con la tuya en el sentido que evidentemente en la Argentina hace muchos años ya y en materia de vivienda te diría creo que nunca lo hubo no se terminan de definir políticas públicas el déficit habitacional se trata de alguna forma de subsanar con este tipo de parches entonces por ejemplo algún iluminado se le ocurre que hay que limitar los honorarios del intermediario a otro iluminado se le ocurre bueno vamos a hacer gratuitos los certificados para que se le abarate el costo al locatario a nadie se le ocurre seriamente que hay que establecer una política pública respecto de la vivienda digamos en las grandes urbes porque el problema acá se da a partir de la un poquito antes de la mitad del siglo pasado o sea en 1940 y pico cuando se producen las grandes migraciones internas en la Argentina a nadie se le ocurre decir bueno ¿qué vamos a subsidiar? ¿subsidiamos la oferta o subsidiamos la demanda? acá permanentemente se subsidia la demanda y ¿quién la subsidia? la terminan subsidiando los propietarios o sea los oferentes de los bienes en locación con el grave perjuicio de que ¿qué hace normalmente un propietario? retrae la oferta porque es lo primero que tiene que hacer tiende a retraer la oferta porque evidentemente si a mí me va a fijar el Estado ¿cuánto tiempo tengo que tener a un locatario en mi propiedad? ¿qué gastos va a asumir ese locatario de acuerdo con lo que impone la ley? ¿de qué forma se va a actualizar el valor del alquiler en un país en que tenemos un 50% de inflación anual? lo primero que hago es retiro la propiedad del mercado eso hizo como muy bien debe saber la presidente de Cusigba que se retrajera de tal forma que aumentaron los alquileres en la ciudad de Buenos Aires más de un 60% es una locura a eso se le adiciona que cuando se produjo la actualización que preveía la ley al año fue de semejante monto que muchísimos locatarios no pudieron hacerle frente la ley hasta la 27 551 es todo un mamarracho como lo que se hace hacia las apuradas y sin pensar demasiado con lo cual creo que seriamente lo que tenemos que hacer es retomar el buen rumbo de la 23.091 que fue la ley que se sancionó durante la presidencia de Alfonsín y que puso fin a años de congelamiento de alquileres y de distorsiones en el mercado inmobiliario de la ciudad de las ciudades grandes de la Argentina por un lado y después decidir seriamente subsidiar la oferta ¿cómo se subsidia la oferta? en el proyecto que vos redactaste Jorge con el diputado ay ahora se me fue Luciano Laspina Luciano Laspina había todo un capítulo que era prácticamente el corazón del proyecto que tenía que ver precisamente con de qué forma se va a desgrabar aquellas personas que inviertan en la construcción o en la refacción o en la adquisición de nuevas unidades con destino a la locación el proyecto estaba estuvo tan bien pensado que no había mucha forma de que el propietario pudiera sustraer ese bien por el cual se le desgrababan impuestos a las ganancias fundamentalmente pudiera sustraer lo del mercado inmobiliario porque tenía que acreditar que obviamente más allá del curso lógico del mercado de la vivienda tenía que acreditar que por lo menos lo ponía en oferta y en condiciones razonables de mercado pero lejos de eso insisto lo que se tiende a hacer es emparchar si uno lee realmente la 27.551 no hay ningún aspecto de esta ley que sea medianamente razonable que se le exija al propietario devolver el depósito de garantía antes de saber realmente si va a tener mayores gastos por los servicios sin pagos es una locura que se extienda o sea que no se diferencie según el destino de la locación los plazos mínimos y máximos del contrato cuando todos sabemos que si se trata de una locación industrial o comercial realmente el nivel de erogaciones que está haciendo el locatario es completamente diferente de una locación de vivienda eliminar la exclusión del pago de expensas extraordinarias o sea realmente es una intromisión estatal como las que nos tienen acostumbrados realmente que lo único que hizo como bien dice la Presidente de Cusigba y decís vos Jorge es retraer del mercado un montón de propiedades aumentar el valor de las locaciones y llevar a un índice tan por más que ellos supusieran que iba a ser un índice inferior al producirse la actualización en forma anual realmente produjo un desfasaje financiero para el locatario que no puede cubrir así que un desastre por donde se lo mire lo que más me asombra son las soluciones que se le buscan a esto pues no se le busca ninguna solución seria se dice por ejemplo que el Presidente va a dictar un DNU suspendiendo la vigencia de la ley yo nunca escuché ese disparate semejante yo tengo ya casi 40 años de abogada en la vida de Dios escuché que se pudiera suspender una ley se podrá suspender algún efecto determinado de la ley como se hizo en oportunidad de suspender los desalojos suspender las actualizaciones pero suspender una ley en qué situación nos coloca eso volvemos al código civil y comercial o estamos en un limbo de anomia y Maxime Ana cuando estamos en sesiones ordinarias el Congreso por un lado y por el otro lado cuando nosotros hemos pedido para que se tratara sobre tablas en la última decisión que tuvimos que se tratara esta norma porque nos parecía que si estamos todos de acuerdo ahora qué pasa con ese oportunismo ventajero que lo caracteriza Sergio Massa ahora dice que va a ir una ley para suspender la aplicación de esta ley por seis meses para que se discuta esto pero si ya están las normas es cuestión de sentarnos no es tan difícil porque cuestión de acordar digamos acordar sentido común ponerse todos manos a la hora a trabajar y ponerla en marcha si están sesionando no se entiende el porqué el proyecto de Jorge se presentó al mes al mes de la sanción de la 27 551 nunca se trató perdió estado parlamentario y lo volví a representar ahora para que tenga vigencia por lo menos hasta fin del 22 claro la realidad es que es cierto yo estuve reunida con el equipo de Sergio Massa previo a las a las elecciones paso previo a las paso estuvimos reunidos en la cámara de diputados y la verdad ellos dijeron que no era momento frente a un escenario electoral no era momento de tocar esta ley nunca es momento nunca es momento entonces voy a decir si no es momento ahora fíjate que hasta ni siquiera se dieron cuenta de la ventaja que podía ser solución y entonces mucha gente que le dio un cachetazo electoral hubiera revertido su voto totalmente porque no se hubiera sentido damnificada se hubiera sentido contenida se hubiera tenido resguardada y realmente hubiera votado a lo mejor otra cosa la realidad que tampoco vieron ese escenario nos dijeron que no era momento porque estaba frente a la elección paso después venían las nacionales y que después de eso seguramente iban a tratar el tema fíjate que cumplieron porque en anuncios están diciendo están diciendo esto que nadie entiende qué es lo que va a pasar preguntás en el agente de prensa de presidencia y te dicen bajo ningún punto de vista acá va a salir un decreto así llamás al equipo de Sergio Masi y te dicen sale hoy sale mañana o sea hay un poco de incomunicación entre ellos los que nos generan nosotros mayor incertidumbre vos fíjate que yo te hablo del mercado nosotros tenemos que firmar la gente el ciudadano común doña Rosa que tiene una propiedad un departamentito que tiene que renovar el contrato de locación mira en la tele que dice que 180 días de suspensión de la ley de adquireres ¿qué es lo que pasa? la señora dice no, no firmo ahora no firmo porque imaginate que yo necesito saber qué va a pasar porque en qué situación me quedo yo me quedo con un contrato de 3 años y me dicen que viene uno de 2 años de vuelta entonces nuevamente incertidumbre y una tensión terrible de parte de inquilinos que quieren renovar y propietarios que dicen no, no, no yo no hago nada entonces esto es lo peor que se puede suceder en el mercado locativo porque es mayor intranquilidad quienes alquilan una vivienda están hablando de su hogar de donde descansan donde van a comer y quieren estar tranquilos quieren certidumbre de lo que les va a pasar el mes que viene y esto es lo que nos está generando en este momento ya la ley es un fracaso sin duda que hay que modificarla pero no con este tipo de anuncios que son marquesina y que realmente no sabés lo que hay atrás si realmente por 180 días van a suspender como dice la doctora vamos al código civil de vuelta si estamos en estado parlamentario porque no tratar ahora inmediatamente y solucionar esta incertidumbre que se está generando además Marta Ana María el código civil fue sancionado hace 6 años se puso en vigencia y la ley 23.091 de Alfonsín de la época de Alfonsín fue una ley que permaneció en columne durante habrá tenido un retoque pero permaneció en columne durante más de 20 años o sea que yo realmente esto es volver es siempre como decía Borges el kirchnerismo el peronismo mejor dicho tiene siempre el pasado como futuro entonces tiene su mirada el horizonte es el pasado entonces quieren volver repiten permanentemente los mismos errores cuando un aparato normativo por así decirlo funcionó después la ley el código civil fue la verdad que en esa parte es impecable porque la tosudecesta y creo que la tosudecesta vuelvo a repetir tuvo mucho que ver con algún oportunismo electoral entonces y con un oportunismo electoral ahora también pero también quiero poner la mirada en el propietario pero no en el propietario que a lo mejor que tiene todo el derecho de hacerlo y en buena hora que tiene 10, 20, 30 propiedades y las ponen a alquilar porque obtiene una renta que es significativamente inferior a la que se obtenía hace otros años hace muchos años atrás pero que a lo mejor la mujer el matrimonio que se jubiló y que fueron ahorrando pesitos para poder tener una vivienda que les permitiera ponerse a resguardo de la jubilación o de la pensión que siempre va a ser magra y va a ser realmente perversa porque estamos jugando con gente que ya está en los últimos tramos de su vida también a eso se nos está perjudicando vamos a una pausa pero antes de irme a la pausa y para despedirlo al doctor Luis Jorge Sebasco quería simplemente una lo que yo agregué de Bava que esa bolilla no la tocaste porque tocaste Entre Ríos tocaste obligado el Grunberg pero nos faltó lo de Bava del procesamiento de hoy bueno lo de hostigamiento ya lo dije yo de la doctora si en realidad el juez Bava ha demostrado en reiteradas oportunidades que es absolutamente funcional al kirchnerismo y en este caso lo ha demostrado una vez más lo que nunca ha quedado claro por ejemplo es por qué interviene el juzgado federal de Dolores cuando en realidad ninguno de los hechos pasó siquiera por Dolores ¿no? es decir el tema de la desaparición del submarino es en Santa Cruz o en Río Gallegos la AFI y el presidente Macri tienen su asiento funcional o tenían su asiento funcional en la ciudad de Buenos Aires es decir Dolores se ha convertido en un forum shopping del kirchnerismo como ocurrió antes con el juez Ramos Padilla ¡Puf! ¡Puf! ¡Claro! así que en este caso era esperable esta resolución la cámara hasta ahora le ha venido marcando la cancha al juez Bava y suponemos que en este caso lo volverá a hacer como ocurrió con el periodista Santoro y como ocurrió con muchos otros casos donde rápidamente se han desinflado estas acciones intentadas en ese formato se logó a un juez honesto con Carlos Stornelli también claro además no nos olvidemos que Bava tiene un serio pedido de juicio político por haber falsificado actas en un juicio de lesa humanidad nada más ni nada menos para justificar su intervención en el proceso falsificación que ha quedado absolutamente claro por la discordancia de lo que dice el acta y lo que se ve en la afirmación del debate que ni siquiera figura en el debate el mismo secretario que firma el acta seguro bueno la verdad es que es que es muy muy poco serio si sumamos el tema entre ríos sumamos el tema obligado y grumber el tema Bava la verdad es que la imagen de la justicia argentina es deplorable y esto es muy grave porque hay muchísimos jueces que trabajan de sol a sol tratando de dar respuesta entonces la verdad la verdad que es necesario que esto termine de una vez por todas muchísimas gracias completaste todo el panorama judicial así que te dejamos en libertad vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con Ana María que no la dejamos en libertad y a Marta que tampoco que sigue acá en el estudio con nosotros pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fist vamos a cuidarte en un fist venís a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y volvemos después de esta pausa en la cual hemos despedido a nuestro amigo el doctor Luis Jorge Sebasco para continuar con Marta Lioto y Ana María Martínez te querías hacer un comentario perdón respecto de que decía Marta recién sobre que no es tiempo es una ley que evidentemente es importantísima para todos los que vivimos que tenemos alguna propiedad o que alquilamos también y en definitiva a veces y entiendo este argumento porque lo he escuchado como que la clase política a veces dice bueno no es prioridad y digo se aprueban y esto por ser acá lo saco lo eximo de esta afirmación que hago pero se aprueba cada boludez a veces se aprueba cada tontería en la Cámara de Diputados o en el Senado y digo esto es trascendente porque es realmente importante porque en definitiva impacta en la vida en la diaria en la diaria y de muchísima pero muchísima gente porque vos imaginate hay gran cantidad de propietarios que es como dijo Jorge recién este valor locativo que recibe mes tras mes que le paga el inquilino es la ayuda que le viene bárbaro para acompañar la jubilación la pensión entonces yo te hablo desde los barrios mi inmobiliaria está en un barrio está en Monte Castro pegada Villa de Voto y la verdad que ahí no hablamos de terratenientes hablamos de gente que tiene dos departamentitos que lo dan locación que la señora viuda cobra la pensión del marido su jubilación y estos dos departamentitos a lo mejor están en 25 mil pesos cada uno 27 mil pesos cada uno porque son chiquititos entonces estamos hablando de un producto determinado que le ayudan a poder comprar los medicamentos a poder vivir este escenario de incertidumbre esta mujer entra en pánico porque ¿qué te dice? te dice y el mes que viene ¿cómo voy a hacer? porque es así porque llega a fin de mes con lo justo estamos hablando de este escenario imagina trasladate del otro lado de la barrera vos vas al inquilino el inquilino te plantea también esta necesidad de resolver esta situación yo quiero renovar el contrato porque quiero estar tranquilo necesito saber si me van a renovar necesito saber qué es lo que va a pasar voy a hacer un contrato por tres años de vuelta qué es lo que voy a hacer entonces estos escenarios estos anuncios realmente generan tanto pero tanto daño que para veces el corredor inmobiliario que somos quienes contenemos mucho emocionalmente jurídicamente acompañamos sostén no sabemos qué hacer nos encontramos en un escenario que decís bueno empiezo mañana a llamar a todos los diputados que conozco para ver si me pueden dar una alternativa de solución para calmar las aguas y poder trasladarle esta respuesta al resto de los inmobiliarios nosotros somos 7.000 inmobiliarios que estamos trabajando activamente en la ciudad hay 8.500 somos en total y activamente estamos 7.000 y realmente decimos suena el teléfono en Cusigua qué es lo que pasa qué es lo que pasa estos titulares no ayudan y este tipo de leyes ayudan muchísimo menos como para poder dar una solución a la sociedad como vos decís gran parte de la sociedad alquila o da un inmueble en alquiler entonces esto habría que modificarlo pero erradicarlo y como dijo Jorge hace un ratito y Ana María realmente políticas a largo plazo en esto es necesario la vivienda la solución habitacional tiene que ser y mientras no haya créditos mientras tengamos este índice de inflación terrible mientras no haya una política de asistencia crediticia en Argentina vamos que al menos allanemosle a la gente la posibilidad de alquilar con tranquilidad nada más ni nada menos que eso así como en este caso no se soluciona el tema habitacional con la ley de alquileres otra ley desgraciada por cierto se está tratando en el congreso que bueno yo tuve la posibilidad de expresarme claramente en contra a veces es feo cuando uno es diputado y tener que estar planteándose de votarle en contra muchas cosas al oficialismo pero cuando uno ve las besanías la locura que cometen es lo menos que puede hacer hay una ley de envases ahora y esto sé que vos no me dejó de olvidar de tu militancia política y tu interés por la cosa pública de siempre te hace que nos conocemos 30 años fácil por lo menos por lo menos es mucho más joven que yo era niña cuando militábamos juntos en la Unión Civil Radical pero era de la juventud aclaro ella yo no esta ley de envases es una ley también que no dudo calificarla como un nuevo impuestazo porque se refiere al reciclado también para financiar el reciclado a la cámpora y esto se relaciona más allá que ahora lo va a explicar Ana con que siempre nos preguntamos que iba a ser el oficialismo ante una derrota anunciada como después de las elecciones del 12 de septiembre iba a ocurrir con el 14 de noviembre en lugar de jugarse como en el ajedrez la jugada anticipada si ves que viene la catombe que te hubiera permitido cambiar unos puntos en el tema de alquileres hubieras hecho una cosa mucho más bueno muchachos pongámoslo todo de acuerdo y sacamos una ley que satisfaga a todos propietarios inquilinos corredores desarrolladores inmobiliarios industria de construcción con ese efecto multiplicador terrible que tiene pero que hizo ante la previsible derrota del oficialismo sorpresivamente para mi no pero lo mismo que antes para mi no yo todo el mundo decía no van a cambiar no no van a cambiar son como decía Borges es incorregible hoy estoy con Borges toda la tarde porque a lo mejor compró el producto que vendía y se convenció de que había ganado y por lo tanto debía profundizar ese rumbo que no era ningún cambio era un rumbo era como vamos en el iber y sigamos en el Titanic y veamos el próximo iber a ver como le podemos pegar más de frente porque en el primero todavía el casco no se partió tardaron unas cuantas horas en partirse entonces vamos a estar ahí de envases y esta ley de envases no resuelve el problema ambiental y es un nuevo impuesto a los 177 entre nacionales provinciales y municipales que pagamos todos los argentinos Ana tu opinión ya te la condicioné sobre la ley no 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 podés hablar a favor no 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 mi opinión es aún peor que la tuya porque a ver una de las cosas que no deja de asombrarme de los legisladores del oficialismo en esta versión del kirchnerismo y antes del menemismo es como utilizan el lenguaje son realmente maestros en disfrazar las peores de las intenciones con los mejores rótulos esta ley se llama o sea este proyecto y espero que nunca sea ley porque realmente va a ser dramático una vez más para los cientos de miles de productores pequeños que tiene nuestro país o sea los termina de fundir creo que cada ley que esta gente idea no sé en qué ámbitos están esotéricos es simplemente para eliminar la gestión privada y hacer que todo sea una gran villa gigante administrada por lo público sostenida por cada vez nuevas cajas que van inventando este proyecto de ley se llama presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión integral de envases y reciclado inclusivo a ver ¿por qué le ponen presupuestos mínimos? bueno porque les guste o no les guste la Argentina es un país federal esto quiere decir que hay facultades que las provincias tenían antes de que se constituya la nación y a raíz de la unidad de la unidad nacional han delegado en la nación esas algunas de esas facultades y otras las han retenido obviamente el ejercicio de ciertas actividades requiere de una concertación de esfuerzos nacionales y provinciales y el medio ambiente o sea la protección del medio ambiente necesariamente es uno porque obviamente la contaminación no conoce las fronteras provinciales ahora por eso la constitución en la reforma del año 94 si bien dice que los recursos naturales o sea las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos naturales que están en sus territorios a los efectos de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable del país genera lo que se llama un federalismo de concertación por un lado la nación va a legislar sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias van a complementar esa legislación de presupuestos mínimos con obviamente una legislación y sobre todo la ejecución de las actividades que importa esa legislación acorde a la localidad o sea acorde a lo que pasa localmente esto es nada más ni nada menos para decirlo rápidamente que pensar globalmente para actuar localmente que es lo que se debe hacer en materia ambiental y en algunas otras pero ahora estamos hablando de medio ambiente por eso el Congreso Nacional en el 2002 sanciona la Ley General de Ambiente esta Ley General de Ambiente crea lo que se llama el Sistema Federal de Medio Ambiente y a raíz de esta ley y algunas hay dos leyes que son anteriores todas lo que establecen son presupuestos mínimos de protección ambiental ¿esto qué quiere decir? lo que se dice es cuánto se puede contaminar o sea cuánto si se contamina qué es lo que pasa qué recaudos deben tomar las provincias a los efectos de reducir los índices de contaminación en definitiva lo que define como presupuesto mínimo la misma norma es que la norma nacional conceda una tutela ambiental uniforme y común para todo el territorio nacional esto quiere decir que imponga condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental y sobre todo para garantizar la dinámica de cada sistema ecológico esto es lo que puede hacer la ley nacional ahora este mamarracho este proyecto que está elaborado por el ministerio que no es casual por el ministerio de ambiente y desarrollo sustentable que es el ministerio que lidera que es titular Camandie realmente es como un Frankenstein porque uno tiene que ir sacando las capas del proyecto para ver realmente más allá de que vos lo dijiste con mucha claridad el corazón del proyecto es imponer un nuevo impuesto es imponer un nuevo impuesto a todos los productores del país del cual van a ser eximidos los que decida esta autoridad de aplicación que es el ministerio de nación en tanto y en cuanto entienda que están dadas las condiciones para que no lo deban pagar también quedan exentos teóricamente aquellos que desarrollen un sistema propio de gestión integral de envases y de reciclado ¿quiénes pueden hacer esto? las grandes empresas las pymes las microempresas no pueden hacer esto y necesariamente producen elaboran sus productos y los venden los comercializan en envases o sea queda todos los sujetos comprendidos son la totalidad de las empresas del país ahora ¿por qué decimos que en realidad se trata nada más que de imponer el impuesto? porque no da ningún presupuesto mínimo de protección ambiental en materia de envases ninguno absolutamente ninguno uno lee todo el articulado de la ley y todo el articulado de la ley lo único que hace es crear el sistema de gestión el sistema nacional de gestión de envases y lo denomina lo tengo que mirar porque la verdad son unas siglas el SINAGE ahora ¿qué sistema nacional de gestión de envases? ¿sobre qué jurisdicción territorial la nación puede actuar con un sistema nacional de gestión de protección ambiental? ninguno la nación no tiene ningún territorio sobre el que ejerza alguna suerte de jurisdicción o sea son las provincias ahora todos los sistemas locales de gestión en materia de envases quedan sometidos a los lineamientos que determina este sistema nacional nacional de gestión esto excede en muchísimo pero en muchísimo a lo que autoriza al gobierno al poder ejecutivo de la nación y al poder legislativo de la nación la constitución tiene que fijar presupuestos mínimos me tiene que decir de qué manera se van a reciclar para evitar que continúen contaminado el ambiente en lugar de eso lo único que hace es imponer a las provincias que tengan sistemas locales de gestión que pueden incorporar o no a los sistemas actuales que tienen pero que deben incorporar sí o sí a lo que este proyecto llama los trabajadores y trabajadoras del reciclado no solamente los tiene que incorporar al sistema local de gestión de residuos a personas que además no están capacitadas para precisamente gestionar residuos y que además tampoco tienen la organicidad necesaria como para manejar un sistema de gestión de residuos sino que además le impone que deben garantizarle a estas personas condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas esto qué quiere decir quién va a asumir a estas personas como trabajadores formales las provincias la ciudad autónoma de buenos aires trabajadores de quién van a ser y siendo un poquito no 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 te quería decir disculpame que te interrumpiera porque tu exposición es excelente pero en este punto yo quiero decir que está perpetuando a los cartoneros que se transformó en virtud una necesidad al trabajo infantil y a la atracción a sangre y recordemos también de que la tasa es del 3% con independencia absoluta de que del precio del o sea que se fija esta tasa que además no es tasa eso quiero aclarar bien porque la tasa es retributiva siempre está asociada es un impuesto porque la tasa está siempre asociada a la prestación de un servicio y acá no hay ningún servicio y además se señala que la tasa ambiental impuesto se fija en función del precio del producto y no del precio del envase o sea que sobre el envase independientemente de que el contenido sea o champán francés o sea agua mineral y por último que la gente sepa que es el 3% que esto es un que se aplica con la misma lógica perversa que el ingreso el impuesto a los ingresos brutos y que implica para la cámpora una caja anual de 305 mil millones de pesos esto para que quede bien claro si Anita te disculpa la interrupción no 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 al revés estamos tan de acuerdo que vos fíjate que lo importante es ellos la denominan porque tienen una tasa ambiental de responsabilidad extendida la TAREP ahora como bien decís no es una tasa cualquier estudiante de tercer año de derecho que haya aprobado derecho tributario sabe perfectamente la diferencia entre tasa e impuesto porque en tanto un impuesto el Estado al sujeto obligado al pago no le da ninguna contraprestación por ese pago pero en el caso de la tasa está obligado a darle expresamente a ese contribuyente el servicio por el que paga la tasa primer punto segundo punto ¿quién recauda este impuesto de acuerdo con la ley? lo recauda la FIP o sea es tan es tan es tan claro que no es una tasa que no se le permite a las provincias la recaudación precisamente de este tributo que se fija en función de un servicio que debería hipotéticamente prestar el sistema local de gestión integral de envases por otro lado encima de eso la tasa la paga solamente el que hace uso del servicio en este caso acá la pagan todos los sujetos obligados son todos los sujetos que de una u otra forma introducen un envase al medio ambiente y que lo terminemos pagando todos nosotros porque eso se va a recargar sobre el precio de venta del producto desde ya pero además no se recaurga una vez porque esto funciona como el IVA en cada una de las etapas de comercialización esta tasa en realidad este impuesto tributa por el envase o sea que a mayor cantidad de valores agregados al producto mayor cantidad de tasas es mentira que va a ser un 3% va a ser un 3% multiplicado por la cantidad de procesos que tenga ese producto pero lo más grave es que además o sea lo más grave más allá es que pasan por encima de todas las facultades y no delegadas de las provincias por lo pronto no establecen presupuestos mínimos todo eso lo delega en la reglamentación de la ley o sea en el poder ejecutivo fija como autoridad de aplicación al ministerio de ambiente y desarrollo sustentable de la nación no tiene en consideración en ningún momento el sistema federal ambiental que está creado por la ley general de ambiente de nación y es el ámbito natural donde se debaten las cuestiones ambientales entre las provincias y la nación ni menciona el COFEMA el COFEMA es un órgano constituido en el año 90 por las provincias y por el gobierno federal para tratar precisamente es el consejo federal de medio ambiente las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente ¿por qué pasa por encima del COFEMA? ¿por qué este mamarracho de proyecto de ninguna forma puede ser aprobado por las provincias? porque las provincias asumen toda la carga de presentarle a esa autoridad nacional el plan anual de gestión de envases imagínense la carga monstruosa que implica para las jurisdicciones provinciales presentar anualmente un plan de gestión de envases además impone a todos los productores de la nación absolutamente a todos que presenten su plan de gestión de envases en forma anual al ministerio nacional o sea va a recibir cientos de miles de planes de gestión que ¿quién va a analizar? ¿quién va a evaluar? ¿quién va a supervisar? nadie porque la nación más alejada no puede estar del productor local a eso se le suma que la ley también con estas cosas rimbombantes que inventa inventa los ámbitos territoriales de eficacia regionalizada ¿qué es esto? los áter los áter son autorizan a las provincias a celebrar convenios entre ellas convenios interjurisdiccionales para mejorar el sistema de gestión de residuos o sea de envases no necesita que lo autorice la ley lo autoriza la constitución en el 124 las provincias pueden celebrar cuanto convenio interjurisdiccional se les ocurra con la competencia en tanto y en cuanto responda a la competencia que tienen pero peor aún lo que dice esta ley es que si se celebran estos estos áter tienen necesariamente que participar de lo mismo la autoridad federal esto no está previsto en la constitución las provincias pueden regionalizarse como quieran y el gobierno federal no tiene por qué tener ninguna intervención así que creo que el análisis que has hecho es tan contundente que nos miramos con Marta y con Matías para que esta ley es absolutamente inviable y la verdad que en un minuto lo peor que tiene la ley quien administra la plata no la administra se crea un fideicomiso financiero y administrativo exactamente el Fonager todo en el marco del ministerio de ambiente hoy comandado por la cámpora si este este fideicomiso del cual es fiduciante beneficiario y fiduciario el titular del ministerio de ambiente es el que va a administrar los fondos le va a llegar a las provincias en la medida en que el ministerio de ambiente disponga que le llegue y si no la sanciona y no le llega Ana impecable clarísimo y absolutamente discrecional no muy largo no muy claro muy contundente por eso estábamos escuchándote absortos muchísimas gracias pero no te vayas que pasa con ahora vamos en un minuto final proyecto descabellado totalmente descabellado desde el principio hasta el final nunca con tanta claridad nunca lo había escuchado realmente lo que te lo que te quería preguntar es esto qué acciones van a llevar a cabo ahora porque por más que haya receso empiece el receso creo que va a haber sesiones ordinarias porque creo que me parece que todos los diputados yo termino desde diciembre pero yo siempre sostenía que el año termina el 31 de diciembre y que los diputados no nos podemos tomar descanso sin duda que no te cuento que mañana al mediodía a la una del mediodía me reúno con el equipo de Sergio Massa un poco para que esclare esclarezca un poquito el panorama de cómo seguir porque con esta incertidumbre no se va a poder continuar el verano va a ser muy duro para este para el escenario locativo de vivienda así que calculo que después a la tarde te cuento te llamo y te cuento con qué nos despachamos muchísimas gracias y hoy pudiste venir porque la pasada tuviste un un tema horrible de inseguridad en la calle me solidarizo con vos plenamente y gracias por habernos acompañado y sabes que siempre durante este nuevo horario de dos horas tenemos una ventana para que el sector inmobiliario se pueda acceder Ana María como siempre tan clara tan contundente en tus apreciaciones y tan sesudas por cierto muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene y por supuesto a Matías que hoy hizo un chiste me hizo un chiste por mi hijo me hizo un chiste por tweet y me puso que me estaba serruchando el piso cosa que me alegra muchísimo que lo haga y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere gracias a todos los esperamos el miércoles en nuestro horario en nuestro nuevo horario de las 17 horas chau 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 chau